Es evidente que cuando puedes codificar de alguna forma la información, esto te da posibilidades de analizar esos datos mucho mayores que el análisis tradicional cualitativo, de leer muchas cosas y después llegar a una conclusión. Lo que pasa, yo creo que estamos en un momento de enamoramiento con esa posibilidad de que el análisis de estos datos nos dé nueva inteligencia sobre nuestras sociedades. Aún no sabemos lealmente si el análisis de estos datos nos va a dar nueva inteligencia, nuevas formas de entender la sociedad o de prever mejor sus problemas o de solucionarlos mejor.